Hola, buenos días. En este día traigo una reseña que es... Ahorita no traigo nada de maquillajes para probarles físicamente cómo es que funcionan estas cremas. Es una reseña sobre las BB Cream. Es sobre... Yo nada más he comprado dos. La verdad tengo mucha curiosidad de comprarlas coreanas, pero... Estaba viendo que en Ebay venden muchas cosas piratas. La verdad yo compraba ahí y me salían buenas las cosas, pero en sí no compraba cosas como cremas o así. Compraba lo que es la paleta de 120 colores y todo eso. Entonces yo pienso que esas paletas son lo mismo de... Ya sea en Ebay o ya sea en Beige Cosmetic o en Costa Lesson. Son lo mismo porque tienen muy buena cobertura. Y a mí me gustaron, pero en cremas la verdad yo nunca había comprado nada en Ebay ni he comprado nada. Lo único que compré fue una Smashbox, que fue un finish... Finish... Contour, algo así, que era un... Como un tubo que era de... Te daba como Highland, como te dejaba como la línea para brillar... Ay, ¿cómo les diré? Como... Era que te la pones aquí y brillaba. O sea, como brillaba, como un... Ay, se me fue como un este... Un iluminador. Era como un iluminador. Y pues me salió bueno, me gustó. Nomás lo que pasaba es que era un poco más oscuro. Entonces lo usaba de contorno. Pero en ese tiempo casi no muy contorneaba. Y pues creo que caducó. Pero es lo único que he comprado en Ebay. Y las... Hay una página que es de puras cremas coreanas. Que voy a buscar el link y se los voy a poner aquí abajito en la cajita de información. He visto varios reviews que sí... Sí quedan muy bien, muy bien, este... Esas cremas son muy buenas. Entonces, este... Voy a pedir de ahí y cuando tenga... Cuando las pida, este... Yo les hago una reseñita chiquita. A ver qué es lo que me ha parecido. Ahorita les traigo esta. Es la reseña de la Baby Cream de Jim Fraze Maybelline. Y esta, la de L'Oreal. La Magic... Magic Skin Beautiful. Medium. Es mi tono. Esta me gusta... Primero voy a decir qué me gusta y qué no me gusta. Esta me gusta porque... Tiene color. Tiene color y tiene un protector solar de... Un SPF de 30. O sea que te... Tiene... Te ayuda... Trae este protector solar para el sol. Y esta también... Esta lo que... Y lo que... Es todo lo que me gustó de esta. Trae bastantito. Trae 30 mililitros. Y... O una... O 1.0 onzas. Ahí está. Y esta... Lo que no me gusta... Es que no trae este protector solar. Y no tiene color. Es este... Como crema normal. Y... Esta... Esta padre. Esta padre. Ahora lo que voy a hacer es que la mitad de la cara me voy a poner una. Y me voy a poner otra. Esta. Y a ver que vale es la diferencia. Esta... El color... Es... Así. Esta... Esta este... Clarito. Yo me la voy a poner con los dedos. Ajá. Porque se me hace más fácil. Y... Y... Esta... Este... Como ya les había dicho. Esta es la que voy a aplicar de este lado. Es la BB Cream de L'Oreal. Pero ya había aplicado. Nomás que le aprieté el botón. Y la mejor forma de aplicarla. Es lo que leí. Es que es de aquí. Hacia el ala. Así. De la nariz. Y luego con un pequeño masaje. Aplicarla para atrás. Así. Hacia la sien. Y luego de la sien. Subirla a la frente. Y luego regresarla. Como en tres. Así. Como el contorno. Eso es lo que leí. Y ahorita les voy a dejar una explicación. De lo que es... Lo que es el funcionamiento de la BB Cream. Muchas piensan que es una crema con color. O un... O un... Este base. Pero no. Porque si ven esta no tiene brillo. No tiene color. Esta sí. Y como ven. Queda mucho mejor. La BB Cream de L'Oreal. Porque queda más mate. Que esta. Esta ya se ve un poco el brillo. Esta queda un poco más mate. Y queda... Este... Ahorita como les había dicho. No tengo nada de maquillaje. Entonces por favor no digan. Ay no tienen maquillaje. No porque les quería mostrar como se ven. Con cara limpia. Entonces. Así se ven. Como ven. Esta cubrió un poco más que esta. Entonces este... A mi mi preferida ha sido la BB Cream de L'Oreal. Aunque el pero que le pongo es que no tiene protector solar. Pero lo puedes mezclar con tu protector solar favorito. Y ya está. Ahora. Esta queda un poco más brillosa la cara. Y no dura tanto. O sea. Te sale brillo casi como a la hora o dos horas. Entonces lo que puedes hacer es ponerte un polvo matificante. Y yo creo que está bien. Pero esta... Sientes la cara humectada. Pero no está grasosa. Entonces. Cuando la sientes. Se siente bien padre tu cara. Así como que... O se siente como que hayas echado plastas de crema. Pero no se ve. O sea. Se ve mate. Si ven. Es la misma luz. Y este lado se ve más como mate. Que... Más frilloso que este. Esta vale 10 dólares. Ya con Toy Tax. Y esta vale 7 dólares con Toy Tax. La verdad son muy baratas. Y este... Si quieren comprar una. Yo he visto reseñas que las de Vanir no están buenas. Y es más caro. Son más caras que estas. Entonces. Si quieren empezar a probar. Pueden probar con cualquiera de estas dos. Pero yo les recomendaría probar con la de L'Oreal. Esa les va a encantar. Esta no dice si es específicamente para piel mixta. Para piel grasa. Pero yo tengo piel mixta a grasa. Y me ha funcionado. Y la mayoría de la gente he visto que tiene piel mixta a grasa. Por lo que he leído en Youtube. Entonces esta te puede funcionar muy muy bien. Y yo mi tono es el 814 Medium. Por si eres blanquita como yo. Pero hay varios... Este no sé por qué tiene tono medium. Pero si es blanca a lo mejor tiene algo que ver. A lo mejor se te pone en tu piel y agarra tú. Pues sí porque es un... Un matificante de colores. Un igualante de colores perdón. O sea que se iguala al tono de tu piel. Este. Bueno ahorita les voy a explicar lo que es una BB Cream. Ahora para las que piensan que a lo mejor una BB Cream es una composición de hidratante con color. O un maquillaje. Eso no es. Para estar más segura de lo que les estoy diciendo. Yo busqué obviamente en Wikipedia. Y este... Menciona que... Esta crema ha tenido mucho auge. En las celebridades. Pero por lo que a lo mejor pensamos que es nueva. Nos menciona que nació en Alemania. Donde este cosmético es... Donde se ha popularizado este cosmético en el mercado asiático. Entonces muchos piensan que es de Asia. Pero no. Es de Alemania. Dice que la BB Cream se llevó a conocer como el elixir. Secreto de las actrices coreanas que conseguían lucir un aspecto radiante. Ahora. Este cosmético ha revolucionado el mundo de la belleza a nivel mundial. Otro de los beneficios de la BB Cream es que adapta el tono de piel a cada persona. Y nos abramos el tedioso proceso de aceptar con el color. Otra cosa es que aunque en cierto proceso de expansión crece en la totalidad todos los tipos de crema. Garnier, una de las primeras marcas que potenció la BB Cream en España. Acaba de lanzar una versión matificante. Especifica para pieles mixtas y grasas. Yo lo que he oído es que... Lo que fue Garnier no tuvo mucho... Mucho este... ¿Cómo se llama? No tuvo mucha aceptación. Porque la verdad sí estuvo medio... Medio chafa su crema. Ahora menciona que aunque la moda es reciente, al indagar un poco, esto descubrimos que no tiene poco tiempo. Sí no se inventó nada menos que en la década de los 50. La dermatóloga Christian Schwerk ideó una fórmula de cobertura ligera para tratar la piel. Después de que un paciente se sometiese a la intervención quirúrgica, la crema en cuestión fue bautizada con las higas BB, que eso significa un bálsamo antimanchas cutáneas. A pesar de nacer en Alemania, como ya les he oído, fue lo que hizo que se expansiera fue el mercado asiático. Ahora, esta es la fórmula ideal para todas aquellas mujeres que buscan una crema que lo haga todo en un solo paso. O sea, explica Marta Díaz. Es una de las... Otro... Bueno, aquí menciona que es... Nos abramos el tedioso proceso de aceptar con el color y también que... También dice que es un cosmético que también ayuda a prevenir los primeros signos del envejecimiento. La BB Clean de Stee Lauren, por ejemplo, incluye una potente mezcla de agentes hidratantes y lípidos incluyendo ácido y lúrico, protegiendo así de la deshidratación y corrigiendo los efectos del paso del tiempo. Ahora dice que para lograr un acabado perfecto, la Makeup Artista Dior aconseja aplicar la BB Clean desde la punta del mentón, o sea aquí, subiendo suavemente hasta la aleta de la nariz. Y seguidamente difuminando en las mejillas y las sienes con un delicado masaje, o sea que la aplicación correcta es de aquí, aquí, y luego expandiendo aquí, hacia aquí, y luego subiendo. Dice que es la mejor... como mejor se puede poner para que tenga un mejor resultado. Ahora dice... ¿Pero cómo es que debemos utilizarla? Como sustituto de maquillaje, o como sustituto del hidratante, o de ambas cosas. Ahora dice que si queremos un acabado natural y fresco, podemos usarla como base. Y si lo que queremos es un plus de hidratación, podemos ponerla sobre la crema hidratante habitual. Lo recomienda esta doctora. Ahora, menciona que... Aquí menciona varias marcas que ya tienen a BB Cream, que es Cream de Estilaurer. Esta cuesta 36 euros, la verdad no sé cuántos sean dólares. La Hydra Life BB Cream de Dior, que cuesta 54 euros. La BB Cream matificante de Garnier, que cuesta 12.74, que costaba como 16 dólares. Y la perfeccionadora de Clinique, que cuesta 29.90. Ahora, yo pienso que... Yo compraría la de Clinique, porque la Clinique es muy buena marca, y cuesta 30 euros, que en sí son como unos 35 dólares. Y se me hace más barata que la de Estilaure, la de Dior, y obviamente mejor que la de Garnier, aunque la de Garnier es la más barata. Pero este es un poco de lo que a lo mejor es la BB Cream. Como vimos, es una crema que ayuda a evitar el envejecimiento. Y ayuda como bálsamo para la cara. Y como fue utilizada para agentes que habían sido tratadas con cirugías de la piel. Y habían tenido un tratamiento quirúrgico, intervención quirúrgica, y esta crema fue utilizada para ayudar a revitalizar la piel. Y como vemos, la BB Cream, sus siglas significan bálsamo antimanchas cutáneas. Eso es un poco de lo que yo leí, y espero les haya gustado. Es mi reseña de las BB Cream. Estas son muy baratas, muy baratas, y en mi opinión, esta es la mejor que he usado. He usado esta, pero quiero usar a lo mejor las coreanas. Y les daré otra reseña. Pero la mejor ha sido esta. Nos vemos, espero les haya gustado. Y en otra ocasión, espero verlas. Bye.